Continuamos en Escala Clásica, disfrutando de las tres horas de los clásicos en Newburgh con un marco realmente increíble, lleno de gente, un día espectacular y nuestros compatriotas que siguen avanzando peleando las posiciones de vanguardia en su categoría. No, no marcha atrás al paredón, Iba. No, nada, lo frené, se me apagó, quedé cruzado, primera no saquearán, después se me trabó la caja con la chicana lenta, entré con la goma así, pum, al piano, dije lo repito, llegó abajo. El auto andaba muy bien, doblaba bien, tenía muy buenas cubiertas, realmente es muy lindo, hay que practicar más en el circuito, pero es algo de experiencia única. Subtítulos por Inggris Tarea cumplida no solamente para Gustavo Hidalgo sino también para toda la misión argentina los seis autos llegando y en los ocho primeros lugares con este auto que vemos en pantalla ganador absoluto de la categoría el auto de San Gineto y Fontana y en tercera posición llegaban Nortiz Basualdo Green y Terrizano y por supuesto toda la euforia de escuchar aunque sea en alemán la palabra argentina bien arriba ¡Vamos! 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 Bueno, lamentablemente ya se terminó la fiesta de los clásicos también se está terminando el programa nosotros estamos en la grilla del plato fuerte que son las 24 horas de New Orleans y por supuesto que nos vamos a despedir con el único auto clásico que está haciendo de la partida en esta grilla impresionante con todos los autos más modernos del mundo bueno, aquí tenemos un auto de los 80 que va a pelear vamos a dar un sol lo a decir nos vamos a dar un maldito aque